Ayúdanos paparito chulo Ayúdame Señor Se me agotaron las fuerzas Extiéndame tus manos Abrázame Ayúdame Señor Se me agotaron las fuerzas Extiéndame tus manos Abrázame Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte Sin ti no puedo vivir Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Ni decirte Sin ti no puedo vivir Tú lo sabes Tú lo sabes Tú lo sabes paparito chulo Ayúdame Señor Ayúdame Señor Se me agotaron las fuerzas Extiéndame tus manos Abrázame Ayúdame Señor Se me agotaron las fuerzas Quiero llorar como un niño 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 Quiero llorar en tus brazos Y decirte Y decirte Sin ti no puedo vivir Gloria Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria Quiero llorar como un niño Quiero llorar como un niño Quiero llorar como un niño Y decirte Y decirte Y decirte Sin ti no puedo vivir 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 Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir